Buenos días, queridos alumnos, vamos a estudiar el curso de álgebra. El tema de hoy día es división de monomios. Para dividir monomios, debemos dividir los coeficientes y aplicamos la división de bases iguales, es decir, restamos los exponentes de las variables en común. Ahora, practiquemos, 1, dividir, tenemos los monomios 25m a la cuarta entre 5m al cuadrado. Vamos a dividir, divide los coeficientes, 25 entre 5 es igual a 5. Ahora procedemos a resolver las variables y los exponentes de las variables. m a la cuarta entre m al cuadrado es igual a la base m y los exponentes se restan. 4 menos 2 es igual a m al cuadrado. La respuesta es 5m al cuadrado. Siguiente ejercicio es 36x a la cuarta, y a la quinta entre 12x al cuadrado, y al cubo. Vamos a dividir, vamos a dividir, 36 entre 12 es igual a 3. Ahora procedemos a resolver las variables. x a la cuarta entre x a la cuarta entre x al cuadrado es igual a la base x, y los exponentes se restan. 4 menos 2 es igual a x al cuadrado. Luego sigue resolviendo la siguiente variable, y a la quinta entre y al cubo es igual a la base y, los exponentes se restan. 5 menos 3 es igual a y al cuadrado. Entonces la respuesta es 3x al cuadrado, y al cuadrado. Siguiente ejercicio, 54a al cuadrado, b al cubo, entre 9a al cuadrado, b al cuadrado, es igual, vamos a dividir, 56 entre 9 es igual a 6. Ahora procedes a resolver las variables. a al cuadrado entre a al cuadrado es igual a, coloca la base a, y los exponentes se restan. 2 menos 2 es igual a 0. a a la 0 es igual a 1. Sigue resolviendo la siguiente variable, b al cubo entre b al cuadrado, es igual a la base b, y los exponentes se restan. 3 menos 2 es igual a 1. Entonces la respuesta vendría a ser 6b. Ejercicio 4, tenemos la división 100 a la quinta, m a la cuarta, n a la quinta, entre 10 a m al cubo, n al cuadrado, es igual a, vamos a dividir, 100 entre 10 es igual a 10. Ahora procedes a resolver las variables y los exponentes, a a la quinta, es igual a la base a, se restan los exponentes, 5 menos 1 es igual a 4. La siguiente variable, m a la cuarta, entre m al cubo, es igual a la base m, y los exponentes restamos, 4 menos 3 es igual a 1. Sigue resolviendo, vamos a dividir las siguientes variables, n a la quinta, entre n al cuadrado, es igual a la base n, y los exponentes restamos, 5 menos 2 es igual a 3. Entonces la respuesta es n al cubo, la respuesta de la división vendría a ser 10 a la cuarta, m, n al cubo. Siguiente ejercicio es 48x a la quinta, y a la sexta, z, entre 6xy a la sexta, es igual, vamos a dividir los coeficientes, 48 entre 6 es igual a 8. Ahora vamos a proceder a resolver las variables, x a la quinta, x a la quinta, entre x es igual a la base x, los exponentes se restan, 5 menos 1 es igual a 4, x a la cuarta. Sigue resolviendo las siguientes variables, y a la sexta, entre y a la sexta, es igual a la base y, y los exponentes se restan, 6 menos 6 es igual a 0, y a la cero es igual a 1. Entonces, la respuesta vendría a ser 8x a la cuarta, z. Muy bien, el reto del día. Muchas gracias queridos alumnos por su atención. Gracias. 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 Gracias.